¿Qué pasa, Coco? ¿Qué pasa? ¿Eh? Sí. Las consecuencias de haberlo algún día sacado de la naturaleza son infinitas. En el caso de Coco son peores aún porque está todo atrofiado. Lo que se trafica en general son monos chiquitos. Entonces se matan a las madres y hay que desprender a los monitos. Y los monitos se agarran fuerte, fuerte, fuerte de su mamá, como haría cualquier cachorro de cualquier cosa, cuando vos lo querés separar. Incluso de la madre muerta, ¿no? Coco llegó ya con, creo que hacían tres meses que estaba en tránsito. En un estado un poquito mejor, por supuesto, de lo que lo habían encontrado. No tiene colmillos porque le sacan los colmillos. Y tiene todos los huesitos rotos y mal soldados. Y después tiene, con las manitos, las tiene como para atrás. Y entonces camina con esta parte, ¿no? No con la mano como debería caminar. En invierno hay más humedad. Entonces, vos pensá que tiene todo atrofiado, los músculos, los bucetes. Y sí, lo tenemos que tener siempre al lado de algo calentito. Durante este verano, por ejemplo, tuvimos todo el verano la estufita prendida. Pero el calor es fundamental. Ellos son del norte. Son de Santiago del Estero, de Formosa, del Chaco. Probamos todo tipo de cosas. Le gusta estar en este piso. Y después está Inés Morikawa. Y ella hace, además de ser veterinaria, hace terapias alternativas. Y le hace unas sesiones a Coco. Y Coco la ve llegar a Inés ahí por la puerta. Y ahí sí aúlla. Y fue lo que más le gusta en el mundo. Porque Inés le pone música. Y durante horas le hace mover las manos, las patas. Y la verdad es que le hace muchísimo bien. Trataron de mandarlo a un zoológico también o lo que fuera. Nadie lo quería porque todo el mundo pensaba que Coco se iba a morir en un mes. No sé, hubieron veterinarios que dijeron, no, eutanasia. Porque en este estado, así que era una responsabilidad tenerlo a Coco. Yo al principio, las primeras noches, dormía ahí acostada con él. Le hicieron todos sus estudios en Temayquén. Y ellos dijeron, es como si lo hubieran aplastado así de arriba. Coco es una cosa para la ley. Entonces, ¿qué había que hacer para separarlo a Coco de la causa de sus captores? Porque si quedaban absueltos, Coco volvía con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a trabajar para declararlo sujeto de derecho o animal no humano. Este monito lo podés juntar con otros monos discapacitados, quizá. Pero no lo podés juntar con un mono sano. No se las podría arreglar. Pensá que el mono tiene trepa para protegerse. O muerde o te tira cosas. Bueno, Coco no puede hacer nada de eso. Ni siquiera la mordida porque no tiene sus colmillos. Coco no puede estar solo afuera, aislado. Porque tampoco puede jugar, tampoco puede, o sea, no puede trepar. O sea, la única manera era estar así como está. Y finalmente, un día, nos lo dejaron a Coco. Se decidió que Coco se quedara en Fundación Sorba. Que fue una fiesta, realmente. Diría que es el rey de la casa. Es muy demandante Coco, además. Todo el tiempo está pidiéndote algo y pone los puntos. Pone los puntos a los perros, a Condesa, al gato. Pero bueno, vive con estos dos amigos. Yo diría que tienen la mejor vida posible para su condición. Coco en los primeros días había una cosa muy, muy llamativa. Los primeros días iba, era verano. Yo le abría todas las ventanas y le ponía como unos almohadones para que se trepara a las ventanas. Y él se pasaba horas mirando afuera, mirando los árboles, mirando las hojas. Era, o sea, realmente te conmovía. Porque no vas a poder estar ahí, vas a poder estar ahí un rato, vas a poder caminar un rato, pero no vas a poder volver ahí. Y creo que realmente es, bueno, más allá de él, de lo que deba haber sufrido con todo esto y de los dolores que tiene a veces. Entonces, eso es tremendo. Quitarles su vida en la naturaleza es la única que tienen y es la única que pueden hacer en realidad. Pero él quiere estar arriba de un árbol, o sea, no arriba de mis faldas como está ahora.